¡Woo! ¡Mario! Se han volado en el minuto 45, sonaba mucho en la economía y te hacemos dos y vamos a reaccionar Andrés que está cayendo a los que nos pegamos No pienso que el arco podés ir a hablar que tiene el mar o perder la razón ¡Lo hago bien! Estorio en tus manos no quiero sentir que el vino que quieres me vas a sentir ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! ¡Poyamos! ¡Era mi untoumano debatido dice! ¡Ola! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si vos llevas no queda nada, nunca me solan las palabras Por amor, por amor Si vos llevas no queda nada, me acostumbras de cantar tu amor Si vos llevas no queda nada, me acostumbras de cantar tu amor Si te escuchas, imágenes de los cantos Si te escuchas, imágenes de los cantos Si te escuchas, te escuchas, pues te escuchas Jefes, te escuchas, soy yo Más fuerte, che. Cantemos un poquito de poder. Es muy fácil. Voy a dos. No, no. ¡Hola! Voy a dos. Voy a dos. No, no. ¡Hola! Voy a dos. Voy a dos. ¡ ال Cerro! Voy a dos. Voy a dos. Voy a dos... ¡Cuántala! Voy a dos. Voy a dos. ¡Arriba! Voy a dos. ¡Viva! 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 ¿Está pasando bien, Che? ¡Viva! ¡Levanten la mano a quien vino el año pasado! ¡Viva!